No hay muerte ni pena, no hay muerte ni pena, no hay vida entregada, era valiente guerrero, era valiente guerrero, queríamos a Cecilia, ya que ese rey Alejandro, muera, que ese rey mentira va a salir, pero como no está, va a salir de Belamar, habla Sultán, pero como no está, habla Sálegranzúl, pero no está, no está, habla Belamar, Habla Sultana, habla Sultana. Salga de la Mara. Sí, claro. Son palabras. Y Víctor Leyes, señor. Víctor Leyes, señor. Una vuelta ahí. Una vuelta aquí. Veneye primero. Habla plantilla. No sé por dónde empieza a echar esta relación. Plantilla. No sé por dónde empiezo a echar esta relación. Me valdré de ese viejo del número noventón. Ya ando unas estrujas. Este va a ver. Es español es valiente. Es español es valiente. Ya el tiempo es llegado. Vaya la embajada del Sultana. Es preciso mandar al hogar. Por ser que digan valor. Parte de la Santa Turquía. Onde es el rey Mahometano. No sé por qué no. Ya. Marcha, sale el hogario. Alejandro. Alejandro, sí. Ape, usted habla. Pero como no está. No está. No está. No está. Después dice. Habla Alejandro. Partirá sin dilación. ¿A dónde es el rey? Que viene con la embajada. Después dice el hogario. Voy, señoras, a obedecen. Al que dese mandato, reales. Por los tomadas. Desapid. Y presentándote al caso 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 Y presentándote al caso